Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a Reporte Estelar. Hace poco menos de un año tuvimos un programa precisamente dedicado a los valores. Y es que pareciera que nuestra sociedad sigue cada vez sumida en la pérdida de valores que han sido características de los venezolanos desde tiempos atempasados. Y es por eso que hemos querido acá en Reporte Estelar y en Globovisión dedicar un programa a los valores. ¿Qué está pasando en nuestra sociedad? Que cada día vemos con mayor frecuencia una pérdida de valores en todos los estratos sociales. No vamos a hablar solamente de uno, pero es que es una situación que pareciera ser generalizada. La vemos en nuestros hogares, lo vemos en nuestros trabajos, en el transporte público, en la calle, en nuestras escuelas y en nuestros trabajos. Es por eso que el día de hoy los quiero invitar desde ya a participar activamente a través de nuestra cuenta en Twitter, arroba reporte-gb y arroba canelondelvalle. La etiqueta que estamos utilizando la noche de hoy, numeral Reporte Valores, empieza a enviar sus comentarios, sus preguntas. Tenemos un panel acá de primera y hemos seleccionado algunas preguntas para que usted empiece a responderlas. ¿Qué opinión tiene sobre los valores en las aulas educativas en Venezuela? Recuerde su respuesta con la etiqueta Reporte Valores. ¿Por qué cree usted que hay pérdida de valores en las aulas de clase? Recuerde darnos su respuesta con la etiqueta Reporte Valores. También nos gustaría saber cuáles creen ustedes que son los retos que tienen las instituciones sociales para solventar este problema y qué consecuencias creen ustedes han traído los antivalores para los niños y jóvenes en Venezuela. Yo le agregaría también otra pregunta. Si cree que los valores son más importantes, los valores del hogar, de la escuela o el ejemplo que se da precisamente con nuestras autoridades. Y me estoy refiriendo a nuestras autoridades políticas que a veces vemos algunos discursos en televisión que quizás no son los más adecuados para transmitir valores a una sociedad. Desde ya sí que participa activamente. Recuerde, numeral Reporte Valores. Y de inmediato paso a presentarles el panel que me acompaña la noche de hoy. A mi lado se encuentra Oscar Miller. Él es el director del SECODAC. Tiene amplia experiencia en la materia dedicado a todo el tema de la educación y todo lo que tiene que ver con los niños y adolescentes. En el centro se encuentra la profesora Leide Arias. Ella es profesora coordinadora del Liceo Público Juan Rodríguez Suárez acá en Caracas. Y también tenemos a Pedro Bastida, psicólogo social y clínico. Con los tres vamos a abordar este tema, cada uno desde su perspectiva. Y quiero comenzar mostrándoles a ustedes esta gráfica que se conoció hace poco más de 20 días a través de las redes sociales y que quizás se impactó. Allí lo tienen en pantalla. Dibujo de alumna que sueña con ser malandra impactó en las redes sociales. Y es que al parecer este caso ocurrió en el estado Vargas, donde una maestra le solicitó a sus niñitos, una maestra de primaria, que se dibujaran cómo querían verse el día de mañana, pues qué profesión querían escoger. Y una de las niñas pues aseguró que quería verse como malandra. Y la profesora, la maestra, le indicó que eso no era ninguna profesión. Y ahí va la pregunta principalmente, primero vamos a comenzar con la profesora Leidy Arias, su experiencia en el aula. ¿Qué está pasando? ¿Qué ocurren hechos como este? ¿Cómo está la situación en las escuelas, en los liceos? Mira, esto es preocupante. Porque se está viendo que la familia está muy fragmentada. Aparte de la sociedad, lo que está haciendo que esto esté pasando. Pues la familia es la base. Y cuando la familia está fragmentada, vemos que ya dejan de comer en familia. Yo he citado a varios representantes y no van a la escuela, no tienen ese seguimiento. Tengo que llamarlos varias veces. Los cito y muchas veces cuando asisten, primero que me dicen, mira, yo estoy ocupado. Yo tengo que estar buscando la comida, no puedo faltar el trabajo. Entonces, yo le digo, el muchacho a veces hasta nunca va al liceo y sale todas las mañanas. ¿Cómo controlas tú a ese muchacho? Se supone que tú, al llegar de tu trabajo, debes revisar el cuaderno, debes decirle, conchale, mira, ¿cómo te fue hoy? No, ese contacto ya no está pasando. Entonces, esto creo que es lo que está afectando más que todo a nuestros muchachos. Y en las escuelas lo estamos viviendo. Y cuando no hay esos límites en el liceo, no hay esos límites en la casa, de que el padre le diga unas reglas específicas, que vemos que el muchacho le responde mal al padre hasta frente a mí, ¿qué puede esperarse para los demás? Oscar Misle. Fíjate, ese dibujo generó mucha reacción a favor y en contra de que como era posible que se hubiera difundido una imagen, si fue autorizado por la niña o no, pero independientemente de eso, eso está mostrando una realidad del valle. El año pasado, escolar... Eso le da muy preocupante. Bueno, el año pasado, escolar visité 19 estados del país. Eso se dice fácil, pero viajar y todos por el tema de la violencia. ¿Qué te encuentras cuando te toca trabajar en grupo con los estudiantes? Que los estudiantes van encontrando en la sociedad referentes que te dicen cómo de manera fácil y rápida puedes conseguir dinero. ¿Qué significa para un malandro tener reconocimiento, respeto en el lugar en que se desenvuelve, jerarquía y generar, utilizar el miedo como un recurso porque está armado? Y tú le preguntas, pero esto es una aspiración de pocos y los muchachos te levantan la mano. No, es de mucho, es más, hay una cosa más dramática. Ese tipo con esas características, esta tipología de persona, es además atractivo para las chicas. Las chicas se enamoran porque es el tipo que tiene la posibilidad, o es la persona que tiene la posibilidad de tener recursos, de poder garantizarle a ella la posibilidad de salir de su casa, eso piensa en su fantasía, y entonces es un modelaje que hay. Entonces esa cultura, sobre todo la cultura donde yo siento que necesito porque no logro conseguir por las vías regulares lo que quiero, llámese abastecerme con alimentos, medicina, pero además recrearme, poder tener, adquirir algo que sea para satisfacer mis necesidades. Si yo consigo que haya alguien que lo consigue con poco esfuerzo, pero además generando miedo, generando control, reconocimiento, entonces utilizo esa estrategia para poder tener poder. Ahí está lo grave. Cuando una persona desde los primeros años entiende que puede utilizar el poder, valiéndose la estrategia del miedo, con el apoyo del entorno, para tener control social y poder someter a otro, ¿qué pasa cuando ese niño es un adulto y le toca ejercer un cargo como un empresario, un político, que he entendido desde pequeño, que el miedo me sirve para intimidar, el miedo me sirve para controlar, y el miedo me sirve para conseguir por canales no formales, este es lo que no logro conseguir por las vías que tendrían que hacerlas legítimas. Es decir que desde la experiencia, y ya voy, paso a analizar la situación desde el punto de vista del psicólogo que tenemos invitado la noche de hoy, que además es psicólogo social y psicólogo clínico, eso que vimos en el Estado Vargas es algo que no solamente ocurrió en el Estado Vargas, sino es algo que lamentablemente se está repitiendo. Es una tendencia, una tendencia, claro, una tendencia porque es un referente que me permite a mí en situaciones de crisis, en situaciones donde los modelajes no solamente es el del malandro, sino hay ese otro Estado paralelo del que habla Alejandro Moreno, que él lo llama el Estado malandro, que es precisamente el malandro de cuello blanco, el que extorsiona, entonces complejiza porque no es solamente lo que se da en la escuela, sino también lo que se da fuera del entorno. Gracias.